Así es la boca de una ballena por dentro Pero antes, sígueme y deja like si amas a Dios Y si quieres conseguir pavos, diamantes o robux, entra en el link del comentario fijado Después de ver este vídeo, las ballenas te van a dar mucho miedo Ya que su boca es muy rara y muy peligrosa Pero antes, comparte este vídeo con todos tus amigos para que flipen Ahora sí, te voy a enseñar una foto